Hola, muy buenas a todos, soy Álex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy estaré con la análisis de los nuevos Sennheiser IE200. Muchos de vosotros ya conoceréis la nueva gama de auriculares in-ear de Sennheiser, formada por el IE300, 600 y 900. En esta ocasión se añade a esta gama el IE200, que es el auricular más económico de toda la línea y a mí en concreto me ha impresionado mucho, sobre todo por su definición de sonido y por su equilibrio, que lo hace muy polivalente con diferentes géneros musicales. Como ya estáis viendo, aquí tendríamos el IE200 más de cerca, lo que es la carcasa auricular está toda fabricada en plástico, como lo era también el IE300. En el IE600 y el 900 sí que se utilizan ya componentes metálicos, son de más calidad en este sentido, más premium, pero la verdad es que la marca ha hecho este compromiso, sobre todo para bajar el coste del auricular y dejarlo muy económico. Como veis, tendríamos el logo de Sennheiser en el frontal con una pequeña abertura que es para que el auricular respire y aliviar la presión, sobre todo para cuando lo introduzcamos en la oreja no se flexione el driver que va dentro. Luego, girando el auricular, tendremos ya el propio canutillo del auricular, que no es ni muy delgado ni muy grande, la verdad es que a mí me es bastante cómodo con las armadillas que trae de serie y también tendremos en esta parte la conexión MMCX. No es MMCX normal, es lo que llama Sennheiser MMCX Plus, que básicamente es un MMCX pero que entra más dentro del cuerpo del auricular. La ventaja de esto es que me parece a mí que es un poquito más robusto que el MMCX normal a la hora de que se produzca alguna torsión o algo, pero nos va a dificultar encontrar cables compatibles con él. Ya hay disponibles pero en menos medida que el MMCX normal con el que podríamos usar cables de FIO o DMC por poner un ejemplo. Y luego, como veis, todo lo que es la carcasa tiene un perfil muy plano, lo cual da mucha comodidad. Es un auricular que vamos a poder llevar a la hora de andar, en casa, incluso para dormir, a mí me han sido muy cómodos. Y como veis, en general es un diseño cómodo, bien resuelto y que la verdad permite fabricar un auricular muy económico para todos los bolsillos. Aquí ya tendríamos lo que es el cable que viene con estos IDE 200. Vamos a tener un conector, como ya veis, en L, muy beneficioso para escuchar con nuestro reproductor Hi-Res o nuestro móvil. Y va a venir terminado en conector de 3,5. El resto del cable va a venir, como veis, trenzado, lo cual es bastante bueno, sobre todo para evitar que se enrede. Y lo que es el conector al auricular lo vamos a tener en MMCX. Y con una especie de gancho que al llevar un alambre en su interior vamos a poder, como veis, ir moldeando a la anatomía de nuestra oreja. Así que en general vamos a tener un cable ligero, bastante bien construido y que acompaña a la comodidad y a la ligereza que nos ofrece de por sí el auricular. Estos son los accesorios que nos vendrían incluidos en la caja de IDE 200, además de los propios auriculares, su cable. En primer lugar vamos a tener lo que es la guía de inicio rápido con la información sobre el uso de los auriculares. Vamos a tener también un pequeño estuche o bolsita, como queréis llamar, de polipiel para transportar los auriculares. Que la verdad es que es muy cómoda, pero no es tan premium como la funda de transporte que traían el iE300, 600 y 900. Y en cuanto a las almohadillas sí que vamos a tener el mismo surtido que en el resto de auriculares de la gama. Vamos a contar con dos tipos de almohadillas, unas en silicona y otras en espuma de tres tamaños diferentes, pequeño, medio y grande. Y en general también variarán el sonido. Las de espuma nos darán un poquito más de pegada en grave, mientras que las de silicona será un poquito el sonido estándar o más equilibrado. Y evidentemente también funcionarán en las dos posiciones, también para ajustar un poquito el sonido a nuestro gusto. Así que como veis, pues tenemos un surtido de accesorios bastante comedido. Hemos perdido, por ejemplo, el cable balanceado en 4.4, que llevaba el iE600. El iE900 también lo llevaban 2.5 y también lo que es la herramienta de limpieza. Pero al final es un sacrificio que ha hecho la marca en pos de rebajar el coste del producto. En general me parecen unos accesorios suficientes. Tenemos un buen surtido de almohadillas y una bolsita para transportarlos. Y vamos a poder llevarlos a cualquier lugar con nosotros y obtener la máxima comodidad con ellos. Pues nada, ahora voy a proceder a ponerme los iE200 a las orejas, como ya estáis viendo. En general ya ves que es un auricular que se adapta muy fácil a la oreja. Es de perfil muy planito, sobresale muy poco. Aquí ya lo podéis ir viendo. Tenemos los típicos aros por encima de la oreja que son moldeables, llevan un alambre por dentro y lo podemos ajustar a lo que es el contorno. Y en general, como veis, es muy ligero, pesa muy poco, también se ajusta muy bien a la oreja. E incluso también los que soleis utilizar auriculares para dormir, podéis apoyaros en la almohada y no os van a molestar prácticamente. Así que en general es un auricular muy cómodo, tanto para escuchar en casa como para usar en nuestro día a día. Y que a mí en general me ha proporcionado una comodidad muy buena durante largas sesiones de escucha. En el interior de estos iE200 vamos a contar con un driver dinámico de 7 milímetros, como en el resto de la gama de Inears de Sennheiser. Y va a contar con una impedancia de 18 ohmios y una sensibilidad de 119 decibelios. Lo cual nos va a permitir moverlos de cualquier dispositivo, ya sea un dongle, un reproductor o incluso un DAC amplificador. Va a necesitar muy poquita potencia, eso sí, recomendamos un DAC de cierta calidad, sobre todo para aprovechar todo el detalle que nos puede ofrecer. Y lo vamos a poder llevar a todas partes debido a su pequeño tamaño y ligero peso. En cuanto a la escena de estos iE200, para mí es uno de los aspectos más positivos del auricular. Tenemos una escena muy grande que posiciona muy bien todos los instrumentos, los ubica todos muy bien en el espacio. Y en general vamos a poder percibir muy bien de dónde viene cada instrumento, incluso en obras que tengan un gran instrumental y necesiten mucha resolución en esta área. En cuanto al grave de estos iE200, va a ser una de las frecuencias más relajadas del auricular. Tenemos un grave que es muy plano, transiciona bastante bien al subgrave pero está poco elevado. Así que en general para géneros basshead como pueden ser la electrónica, el hip hop o el visual metal, quizás nos falte un poquito de pegada. Pero para otros géneros como el rock, el pop o incluso la música clásica, va a generar un buen grave con una buena pegada y en general nos va a dar un resultado muy favorable. Ya pasando a los medios de estos iE200, vamos a tener unos medios muy adelantados, muy definidos y la verdad es que para voces femeninas y masculinas rinden muy bien. Ya que al estar muy poco contaminados por el grave, no van a sonar tan gruesas como en otros auriculares. Vamos a tener muy buena definición tanto en instrumental como en voces. Los riffs de guitarra se van a percibir muy claros y muy rotundos y en general nos van a dar una muy buena experiencia. En cuanto a los agudos de estos iE200, para mí es otra de las frecuencias donde el auricular se desenvuelve muy bien. También tenemos unos agudos que están más relajados que en el iE600 y en el iE900, que la verdad es que tenían bastante extensión, haciendo también el audio bastante cálido y agradable. Así que en general vamos a tener un muy buen detalle, pero siempre con unos agudos relajados, muy placenteros y que nos van a dar un audio muy cálido y muy disfrutable. En conclusión, recomendaría estos iE200 a todos que busquéis unos auriculares in-ear de rango económico, pero a la vez que sean muy cómodos, muy todoterrenos para que cualquier género musical e incluso sean muy aptos para valores de edición y masterización. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.